By the rivers of Babylon, there we sat down, there we will. Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Saludamos especialmente a Natalia Villalba que estuvo de cumpleaños en los últimos días y también al señor Adolfo Domínguez que le dejan un cariño muy especial a todos sus compañeros de trabajo de Coca-Cola. Nuestro primer entrevistado es Alberto Levi. Le preguntamos sobre liderazgo, cohesión y desempeño. Esto nos dijo. Yo creo que se aprende, yo creo que se entrena, yo creo que la clave es que tenga los valores internos, esa vocación por lograr objetivos compartidos, por tener una visión comprendida, compartida y comprometida con un grupo al que querés y que te quiere y mirá lo que dije, al que querés y que te quiere. Si esto suena lírico, está bien, tengo 185 años, me dio el viejazo, pero acá la clave del liderazgo es que te quieran, que te respeten como persona, que te quieran y que te respeten porque sos un modelo imitar. Ni hablar que eso es aplicable en todos los órdenes de la vida. ¿Puede ser para el empresario o también para el ama de casa? Para todos los órdenes de la vida, para el padre, para la madre, para el empresario, para el militar, para el farmacéutico o para el maestro. Pero si te quieren sería fácil. ¿Cómo lograr con el resto? Bueno, no. ¿Cómo haces? Como para que te transformes en una persona que la gente diga, a la pucha. Yo quiero ser así. ¿Líder y modelo es lo mismo? Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Lo otro es ser jefe. Modelo, esperate, ¿modelo en qué? Modelo no en lindo o en simpático o en que baila bien. Modelo en que, en realidad lo que lidera no es la persona. Lo que lidera es el objetivo, la visión, la tarea. Lo que lidera es el sueño y ese sueño tiene que ser común, compartido, comprometido. Eso es lo que lidera. El líder solamente es la persona, el hombre o la mujer, que personifica el logro de ese objetivo común. Nada más. Si no sos un jefe o un capataz, con todo el respeto por esas dos profesiones. Nuevamente en Corrientes, por segunda vez. Me encanta, me encanta. Sabes que todo el vínculo que establecí acá con todos ustedes, que son gente, no estoy haciendo demagogia, pero gente que realmente me hace sentir de bien, que me encanta volver. Lástima que no la pude traer a Claudia este viaje porque estaba con muchos líos en Buenos Aires. Pero pudiste disfrutar de la costanera. Todavía llegué anoche, pero ya lo que sí puedo disfrutar es que comí con un chanchito. ¿Acaso más buenos anfitriones? Sí, no, no. Excelente.